Con una mano, sexy, en la cintura, sexy, dale pa' abajo, sexy, sexy, sexy Con una mano, sexy, en la cintura, sexy, dale pa' abajo, sexy, sexy, sexy Se menea, se menea, sexy, ay que rincura, sexy, con su tumbao, sexy, sexy, sexy Ha llegado al baile la más sexy, la más bonita y es la reina del salón Con su tumbao, su swing, la buena hembra, me tiene loco y ya me tiene embarrascao Todos los hombres bailan a la piropea, por su carencia, su forma de caminar Ella lo sabe, por eso es que se mueve, ay que rincura, con ella quiero bailar Con una mano, sexy, en la cintura, sexy, dale pa' abajo, sexy, 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 sexy Se menea, se menea, sexy, ay que rincura, sexy, con su tumbao, sexy, 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 sexy Todos los hombres bailan a la piropea, por su carencia, su forma de caminar Ella lo sabe, por eso es que se mueve, ay que rincura, con ella quiero bailar Con una mano, sexy, en la cintura, sexy, dale pa' abajo, sexy, 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 sexy Se menea, se menea, sexy, ay que rincura, sexy, con su tumbao, sexy, 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 sexy Oye chica, baila, 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 baila Cha, 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 como mueve la cadera cuando oye se menea A mi me esta gustando Con tu calencia como baila con sabor Me pones como cuando te veo beñando Ovella sexy, báilame Sexy, con una mano Sexy, en la cintura Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy, hay que rincura Sexy, con su tumbao Sexy, sexy, sexy Con una mano Sexy, en la cintura Sexy, dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy, hay que rincura Sexy, con su tumbao Sexy, sexy, sexy Con una mano Sexy, en la cintura Sexy, dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy, hay que rincura Sexy, con su tumbao Sexy, sexy, sexy Epa, ¿cómo es la cosa? No, 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 no Con una mano en la cintura, dale pa' abajo Con una mano en la cintura, dale pa' abajo Se menea, se menea, hay que rincular Con su tumbao Sexy, sexy, sexy Ha llegado al baile la más sexy La más bonita y es la reina del salón Con su tumbao, su swing, la buena hembra Me tiene loco y ya me tiene marascao Todos los hombres bailan a la piropea Por su carencia, su forma de caminar Ella lo sabe, por eso es que se mueve Ay, qué rincular, con ella quiero bailar Con una mano en la cintura, dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy, ay, qué rincular Con su tumbao Sexy, sexy, sexy Todos los hombres bailan a la piropea Por su carencia, por su carencia, su forma de caminar Ella lo sabe, por eso es que se mueve Ay, qué rincular, con ella quiero bailar Con una mano Sexy En la cintura Sexy Dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy Ay, qué rincular Sexy Con su tumbao Sexy, sexy, sexy Oye, chica Baila, mi baile sexy Mami rica Baila, baila, baila Yo, ha, ha Como mueve la cadera cuando ella se menea A mí me está gustando Con tu cadencia, como baila con sabor Me pones loco cuando te veo meneando Obella sexy, baila Sexy Con una mano Sexy En la cintura Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy Ay, qué rincular Sexy Con su tumbao Sexy, sexy, sexy Con una mano Sexy En la cintura Sexy Dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy Ay, qué rincular Sexy Con su tumbao Sexy 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 Con una mano Sexy En la cintura Sexy Dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Se menea, se menea Sexy Ay, qué rincular Sexy Con su tumbao Sexy, sexy, sexy Sexy Epa Como es la cosa No, no deje que se vaya la mujer No, porque quiere bailar otra vez Apo Con una mano Sexy En la cintura Sexy Dale pa' abajo Sexy, sexy, sexy Apo